Uy, wow! 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 Ah... ¡Los hermosos! ¡Los hermosos! Yo podría decir En el corto tiempo Tengo que sentir que podré dejarte tan pegado al agua que se creyendo un corazón yo no pretendo enseñarte lo que se el mundo me falta pero vale la pena discutirlo todavía porque me ha regalado viviendo la madre y lo que sentás haz lo que piensas da lo que tengas y no te arrepientas y si no llegas lo que esperabas no te conformes jamás me dejabas pero sobre todas las cosas nunca te olvides de Dios que no te olvides de Dios que no te olvides de Dios escuchar lo más importante Llevo, volverás a vivir, oh, si no te sientas, da lo que vienas, da lo que vienas, y no te arrepientas, no te limites, no lo que vienas, si no te vas, pero si no te digas, no te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas, no te arrepientas, Te quiero Pero sobre todas las cosas O te quiero Te quiero Te quiero